Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar Reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, para este lunes 7 de septiembre Las centrales de trabajadores CUP, CGT y CTC Y el Comité Nacional de Paro Y FECODE Han convocado a participar activamente En la Caravana Nacional de Movilización A partir de las 10 de la mañana En Valledupar Por orientación de la Central Unitaria de Trabajadores CUP Seccional Cesar Se suspende La realización de la caravana La cual estaba programada Para las 9 de la mañana En el entendido Que por recomendaciones De la Secretaría de Salud De Tránsito Y de Gobierno del Municipio de Valledupar Recomiendan No realizar La caravana Por el pico alto De la pandemia Y por lo cual No otorgan el permiso Frente a esto La Junta Directiva de Aducesar Orienta al Magisterio del Cesar Y de Valledupar A participar De manera virtual Inundando Las redes sociales Con mensajes de respaldo A la lucha Y denunciando Esta política Antiobrera de este gobierno neoliberal En los cuales Rechazaremos Lo siguiente Contra la reforma laboral Y pensional Camuflada en el decreto 1174 Del pasado 27 de agosto Donde se expresan Las medidas regresivas del gobierno En materia laboral Donde se acaba Donde se acaba Con la jornada De trabajo De 8 horas Se impone El trabajo Por horas Acaba Con el salario Mínimo legal Elimina Los aportes A seguridad Social Negando La protección De salud A cambio De un micro Seguro Elimina La garantía De una pensión Que los convierte En los llamados Beneficios económicos Periódicos VEX Introduciendo La pensión Por debajo Del salario mínimo La no obligación A afiliar Al trabajador A salud Riesgos laborales Y caja de compensación Además No habrá sustitución Pensional En fin Es la destrucción Legal Del trabajo Formal Y la entronización De la ilegalidad Bajo la protección De la ley Pero además Este decreto También puede afectar A los docentes Que hoy Ejercen La provisionalidad Aproximadamente 53 mil Compañeros En el país La figura De provisionalidad En materia De derechos Se asimila A los derechos De los docentes Del 1278 Pero no hay Norma explícita Que garantice Las prestaciones Sociales Es la costumbre Y la jurisprudencia Hecha ley Al aprobar De manera Universal El trabajo Por horas Se puede afectar Gravemente La relativa Estabilidad De los docentes Provisionales Por eso Es un imperativo La erogatoria De este Nefasto decreto Pero de igual Pero de igual manera Rechazamos Y protestamos Contra el regalo Del presidente Iván Duque A Avianca Por la suma De 370 Millones De dólares Es decir Uno Cuatro Billones De pesos Siendo un acto De corrupción Para salvar El gran capital Y a las multinacionales Pudiendo Utilizar Este dinero Para garantizar Los derechos De la población Colombiana Como la educación Pública La renta Básica La salud Digna Matrícula Cero En las universidades Públicas Salvar El empleo Y las micro Y medianas Empresas Pero también En apoyo A la huelga De los obreros De Sintra Carbón Contra la multinacional Del Cerrejón Y en solidaridad Con otros sectores En conflicto Pero también Rechazaremos El pésimo servicio De salud Que presta La Foscal CUP Clínica María Auxiliadora Al Magisterio Del Cesar Y sus beneficiarios En el entendido De que Es un pésimo Servicio De igual manera En defensa Del pliego Nacional De emergencia Rechazamos Los continuos Ataques Contra FECODE Y la obstrucción Del ejercicio Sindical Motivado Por los sectores Más reaccionarios Del país Entonces Invitamos A todo el Magisterio Y a las comunidades A negar Las redes Sociales De manera Masiva En tiempos Difíciles Y escenarios Complejos Vamos unidos Vamos unidos Con Aducesar Comprometidos En defensa De la vida La paz La salud La educación Pública Y los derechos Del Magisterio Del Cesar Que tengan Un buen resto Del día Muchas gracias Aducesar Vela por la defensa De los docentes La actualidad es laboral La presenta Un directivo De la CUT Fraternal saludo A trabajadoras Trabajadores Magisterio Estudiantes Y pueblo En general El lunes 7 de septiembre Saldremos A las calles En caravana Con toda la medida De desigualdad Por Que el gobierno En una forma Atrevida Y solapada Saca el decreto 1174 Que violenta Todos los derechos Laborales Y pensionales De trabajadores Y trabajadoras Que futuro Le espera la juventud Cuando no va a haber Pensiones Cuando hoy Las empresas Van a contratar Por horas Donde no va a haber La oportunidad De que tengan Libertad sindical Y derechos colectivos Pero igual Aquí atropella Todo tipo De licencias Que tienen que ver Por maternidad Por paternidad Por enfermedad Es increíble Es increíble Es el atropello Más grande Que tiene el pueblo Colombiano La OIT Dice que es perverso Envía una protesta Al ministerio de trabajo Y al gobierno Colombiano Diciendo Es la perversidad Más grande Que existe Con el decreto 1174 Pero también Hoy le decimos Que no vamos a aceptar La estigmatización Que tiene AFECODE Defendemos y apoyamos AFECODE No vamos a ir A clases Lo que se llama Presenciales Vamos a seguir En la virtualidad Porque pima La vida De los niños Niñas y jóvenes Pero igualmente No más asesinatos Ni delirios sindicales Sociales Indígenas Campesinos Y estudiantes ¿Cómo es posible Que en el mes de agosto Hubo 6 masacres De las 46 Que hubo en el 2020 Defendemos la vida De la juventud Y del pueblo colombiano Pero también Le estamos diciendo Que es increíble Que el gobierno En vez de invertir Más plata En salud Y educación Dice que se le ha Propestado Sale a la abianca Una multinacional Increíble Señor gobierno Reaccione No se ha atrevido Con los trabajadores Con el pueblo colombiano Que hoy está Cada vez más En crisis económica En la miseria Y en la pobreza Muchos de ellos Hoy desempleados Son despedidos De manera Que vamos a protestar Vamos a decirle Al gobierno Que no vamos a quedar callados Convocamos al pueblo colombiano A salir En la caravana El 7 de septiembre Aducesar Vela por la defensa De los docentes Les presentamos A nuestro Invitado especial Maestras Y maestros Del Cesar Reciban un saludo Fraternal De su senador Jorge Guevara Quiero contarles Que El gobierno Ha aprovechado La pandemia Para tomar medidas En lo fundamental En beneficio De los grandes Empresarios De las multinacionales De los bancos Y de los ricos De este país A los pobres No les llegan Todos esos Montones de dinero Todos esos billones De pesos De los que habla El gobierno nacional Solamente A una empresa Como Avianca Le entrega 270 billones De pesos Que eso termina Siendo 1 billón 1 billón 400 mil Millones de pesos Con lo cual Se le podrían Prestar A 100 mil Campesinos Cerca de 15 billones Cerca de 15 millones Millones de pesos Con lo cual Podrían hacer Un montón De emprendimientos Productivos Mientras tanto Al pequeño empresario A las pequeñas y medianas Empresas No les llega nada Y generan El 80% Del empleo De este país Pero lo más grave Acaba de despedir El decreto 1174 Que acaba El salario mínimo Toda la vida Luchando nosotros Por mantener Un ingreso mínimo Digno para los trabajadores Y el salario mínimo Que no es digno Hoy ni siquiera Lo van a mantener Porque se impone El salario por hora La cotización por hora Que va a significar En lo fundamental La pérdida De la posibilidad De tener una pensión El gobierno quiere Unas empresas Que cogen El ahorro De los trabajadores Para ponerlo A ganar más Pero no Con la posibilidad Real de pensión El gobierno Poco a poco Ha ido haciendo Una contrarreforma laboral Tomando unas medidas Contra los intereses De los más necesitados Aprovechando Que prácticamente Tiene La posibilidad De despedir leyes Porque pide Decretos leyes En el marco De la pandemia Y eso es Supremamente grave Por eso El movimiento sindical Empieza a movilizar Por eso Estamos invitando A todos los trabajadores Y al pueblo A que estemos atentos A las movilizaciones Para defender Los derechos De los trabajadores Y los derechos De la gente más pobre Pero miren esto Ni siquiera La mayoría El congreso El congreso En las comisiones Primeras Quiere Económicas Un salario Un salario mínimo El congreso Abrió la industria Abrió Abrió todo De tal manera De la resolución De la resolución En uso En uso de sus atribuciones Dentro de sus atribuciones De Agustín En el colegio de sus atribuciones Segundo segundo Presentar Para las generaciones Venideras Artículo tercero Acompañar Las honras fúnebres De Luis Hernán Borrillo Cárdenas En un fraternal Abrazo de vigencia De sus ideales Políticos Y sindicales Artículo cuarto Otorgar Otorgar copia De esta resolución En letra De estilo A su familia E hijos Y brindar Todo el acompañamiento Posible Para honrar Su memoria Vida eterna Al compañero Luis Hernán Borrillo Cárdenas Paz En su tumba Y que brille Para él La luz Perfecta Consentimiento De solidaridad Dado en La ciudad De Valledupar 7 de septiembre Del 2020 Junta directiva De Aducesar Jorge Luis Rivero Larios Presidente Milec Cadena Dicta Secretaria General Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado al final De Aducesar Somos Todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes Aducesar 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 Gracias. 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 Gracias.